El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y le ensancha el pecho diciendo que odia a la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menal abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y la callo de las empresas nacionales y multinacionales. Y estoy cansado de estos supuestos MCS y es que así resulta más fácil conseguir groupies, es decir, utilizar el género pa' beneficio, perjudicando al hip hop y reforzando prejuicio. El ego te consumió y nunca te diste cuenta, tanto así que hasta tus propios seguidores se avergüenzan. Tu política es no hacer política, ¿en serio, primo? Es como decir que Trotsky fue útil en el partido. MC, tu dopa y tu dialecto en verbo, representan a originarios del pueblo. Entiende levantar el puño en su piché, como niños buzzer con camisetas de Eiché. La resistencia es un modo de sobrevivir, no la falacia que tiendes a repetir. El rap es para concientizar, no para vaginas coleccionar. ¿O acaso no entiendes lo que significa luchar? Más falso que un socialdemócrata cantando el internacional. Disculpa, Ho Chi Minh, ¿cuántas elecciones tuvo que ganar? El puño en alto significa resistencia. La constancia de los pueblos por superar sus carencias. Representa la lucha diaria de los oprimidos. Encontrar este sistema en busca de un mejor destino. No es sinónimo de hipocresía ni de populismo. Mucho menos porque alzarlo a mí me hace ver más bonito. Esto significa el trabajo organizado desde luego. Lo que ven un mujeriego y lo hará por subir su ego. Alzas el puño para que la gente aplauda. Y mientras tú haces eso, gente muere a falta de agua. Resistiendo en el campo a punta de soga y guaraca. Son problemas verdaderos que nunca verás en casa. Cuando estás en tarima sirve lo que manifiestas. Y cuando bajas de ella hablas pestes de la protesta. Juzgaste los colectivos, los tindas de subversivos. Cuando es gracias a estos que llenaste tus bolsillos. Yo renegué de gente que en la praxis no hace nada. Pues en tu caso es peor, ni teoría ni práctica. De fecas donde comes no respetas ni a tu gente. Compañeros tuyos se avergüenzan, niegan conocerte. Posechas lo que sembraste, ahora cargas con tu cruz. Indicaste al movimiento popular que te dio luz. Dicen, represento al pueblo, lo demuestran mis canciones. Es más falso que seguir creyendo en las elecciones. El escribir en nombre y para todas las minorías. Se representa en la práctica y teoría cada día. No por oportunismo que va en busca de regalías. La conciencia de clase no se oferta ni se niega al elo. Afrentar contra la resistencia del pueblo siendo rapero del pueblo. No es dialéctico, es un chiste mal contado a simple vista. Como un partidario, electorero, irreaccionario, facho o el peor perro de visionista. Pregunto cómo se les puede creer. MCs que apregonan ser ultrapolíticos por internet. Perdóname la estupidez, Veltor Brecht, por todo lo que ellos imaginan ser. Me parece irónico. Luego presentan discos y sindicatos. Estepentos, defederados, tomando colores de oprimidos y olvidados. Hijos de perseguidos, dirigentes y asesinados. De familiares que han caído. Mujeres que han vejado. ¿Por qué cegarse lo que con lucha se ha construido? ¿O acaso pretende levantar una bandera sin honrar a sus caídos? Parecen partidos citando la revolución de oscubre. En múltiples frases célebres, permita que es célebre. Si los bolsas rompían tabiques y los mences con un sal esperando a que los lubrique. Te dedico la última coleta por acotivizar de Cossaco. Tu candidato y su gobierno nunca se compararía al subcomandante Marcos. ¿Por qué cegarse lo que con lucha a sus caídos? ¿Por qué cegarse lo que con lucha a sus caídos?